¿Ciencias de la computación o ingeniería en sistemas? ¿No sabes la diferencia entre ciencia de la computación o ingeniería en sistemas computacionales? ¡Esto es normal! La realidad es que no muchos tienen el concepto bien definido. ¿De cuál es uno o cuál es el otro? Ya que muchas universidades han decidido tomar materias del pensum de uno para integrarlo al otro. Dependiendo de las necesidades de cada país. Como ingeniero en sistemas computacionales y haberme hecho esta misma pregunta antes de comenzar mi carrera, te voy a nutrir con la respuesta más exacta. Vamos a entender lo que en teoría están supuestos a ser y luego la realidad. Ciencias de la computación. Si te gusta la matemática y fórmulas complejas, esto es lo tuyo. Ya que la ciencia de la computación tiene como misión diseñar y emplear las computadoras para que realicen cálculos matemáticos complejos. Esta carrera se enfoca de manera directa sobre el software de la computadora. Pero no cualquier parte del software, como los lenguajes de programación comunes. Sino que esta utiliza lenguajes de bajo nivel para así poder manejar los cálculos que hacen las computadoras de manera más eficiente. El experto en computación se encarga de contribuir en el desarrollo de las computadoras. Para que sean cada vez mucho más potentes. Este es el creador de sistemas operativos. Las personas que se encargan de diseñar nuestros procesadores, GPUs, memorias RAM. Los chips de lavadoras, microondas y cualquier dispositivo que computa son mayormente expertos en ciencias de la computación. Ingeniero en sistemas computacionales. Ya están creadas las computadoras. Los lenguajes de programación. Chips. Procesadores. Entre otros. El trabajo de un ingeniero en sistemas computacional. Podríamos decir que es buscar la manera de unir estos dispositivos para crear un sistema o estructura que sea funcional y resuelva un problema. Esa es la misión de un ingeniero en sistemas. Resolver problemas. Optimizar y automatizar procesos. O sea, el experto en computación crea la rueda y el motor. El ingeniero en sistemas ensambla y crea el carro. Quédate hasta el final. Y te digo, ¿por qué estudiar ingeniería en sistemas? Ahora ya entiendes las diferencias en teoría. La realidad es que, si vives en un país que no está ubicado en el norte, las carreras Ciencia de la Computación e Ingeniería en Sistemas Computacionales tendrían las mismas funciones y el mismo significado, ya que en estos países no hay desarrollo industrial propio, a diferencia de otros países. Podríamos decir que las funciones son las mismas y el pensum universitario es muy similar. No hay gran impacto a la hora de buscar trabajo si eres uno o el otro. Solo el de que la palabra ingeniero suele llamar más la atención. Pero en base a trabajo, con un poquito de estudio, uno podría hacer el trabajo del otro.